El Caprera es Vagabundo Vagabundo Si, 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 todos listos ya Vamos a iniciar esta noche Gente bonita de la Rascona Puebla Estamos listos para empezar esta noche Bueno gente bonita Bueno pues aquí en la Rascona Puebla Nos estamos ajustando a unos horarios El señor César Juárez llega en punto de las 9 de la noche Para toda la banda que ya lo estaba esperando En punto de las 9 de la noche estará con todos ustedes El señor César Juárez, Sorrido Fantasma Mientras vamos a empezar con la música Señoras y señores de Miguel Cabrera, Sorrido Vagabundo También Sorrido Cali llegará en punto de las 10 de la noche para todos ustedes Vamos a empezar con la música, con el sabor, con los saludos Que en esa noche ya llegan en la Rascona Puebla Para saludar al famosísimo, dice, esos monquiquis del Valle La Princesa y Caro Que ya nos acompañan chamacos de la plazuela Luquifantasmera Bueno señoras y señores Iniciamos con el primer tema de la noche Para la gente de Tlaxcala Vamos a bailar Y este es el Mambo El Mambo de Puebla Vamos a empezar con el sabor, señoras y señores Esta noche Vamos a empezar, señoras y señores Con el sabor se llama La Cumbia del Mambo de Puebla Y este es el Mambo Vamos a bailar Mambo de Puebla RACONA 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 PUEBLAS RACONA PUEBLAS SÍ SEÑOR RACONA PUEBLAS RACONA PUEBLAS RACONA PUEBLAS Con sabor La 10 de macho Toda la gente de Texcoco RACONA PUEBLAS En Sanán Chicos malos de 57 RACONA PUEBLAS RACONA PUEBLAS RACONA PUEBLAS Ahorita viene César RACONA PUEBLAS Puto de las 9 de la noche Oye Inolvidables Balcones del sur Que payasos de la 90 ponientes Ya presente esta noche Como dicen Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Oye que sabor Don Luca ya presente Parranda locos Toda la niña pintando calles Chicas rodelas La mafia récord Ya llegó Fabi de Cacalotepec Inolvidables del sur Como dicen Duendes Verdes Ceci la güera Oye que sabor Cruzito y Grisel Cibernéticos esta noche Organización Calacas Electrobox Esa noche ya presente Cumbia, cumbia, cumbia No se aquí no Una rosa se marchita Un castillo se derrumba Es master mechán Me lo llevo hasta la tumba Para el pelón Tocha la banda ya presente Chicos Plus Chicago toda la banda Y a mí me gusta el mambo Ni hablar Pero el de Puebla Ni hablar Todos los chicos malos de 57 Toda la coluca presente 12 Fantásticos Esa noche lo quedan En San Antonio El es Vagabundo ¿Cómo dice? Oye Memo Fantasma Bien Jado Siempre con el vagabundo Sí señor Oye que sabor Somos como la espuma Puro subir y subir Estamos hasta arriba Para que presumir Toda la BGVD A mí me gusta el mambo Ni hablar Pero el de Puebla Ni hablar Allá en Xonaca Ni hablar Oye que sabor En Analco Ni hablar En San Felipe Ya llegó la banda de Hidalgo En Chilo Toda la banda del Estado de México Hablar En Duentes Verdes esta noche A mí hablar Ese sencillo Todos los arquitectos 100% vagabundo Cumbia Cumbia Con sabor Club Parranda Locos Fer desde Toluca Nelly Chicas Rodelas San Juanes Ese Manigüas Y Natasha Sí señor ¿Cómo dice? Los únicos y los originales Todos los nekes de Santa Cruz de Pexpan Pero el de Puebla Esta noche ya presente Ni hablar En Cholulita Ni hablar En Huejo Sin Gó ¿Cómo dice? Para el Sonido Pagabundo De Miguel Cabrera Para Oscar De Muñoz Ni hablar El famoso Pinocho Sucar Con la rueda de Chambacú Sí señor Ni hablar Para Mario Toda la banda de El Staff Técnico de Sonido Pagabundo Cumbia Cumbia Toda la familia Cabrera Y toda la familia Parrios ¿Qué onda mi vagabundo? Un saludo con Procesor En San Ramón Ya llegó Para los borrachitos forever Iman, Mau, Jera, Puli El Robert El Chuy Lleguito Mix Con amor El Cabrera es Con sabor Para su princesa Coqueta Denise Ni hablar Con la canción del mambo de Puebla Ni hablar Sí señor Allá en Loreto Ni hablar En San Ramón Ya llegó Diego López Hablar Esa noche Y el señor Norberto Pecho A con I se se va Miguel Cabrera Es Vagabundo Bueno señoras y señores Estamos apenas Dando inicio esta noche Hoy es el temita de primer beso Para los cuijes de Caleras Arex Su amor Yasmín Y Faz Por Faz Para el sonido Filiberto Sonido del Chivo Hasta Texcoco Chamaco de la Plazuela Chicharón Chato El Piturris Poison de Guamantla Que ya nos acompaña La gente de Guamantla Ya llegó un viejado Es el memo fantasma Y su amor sexy La güera Amor, amor, amor Siempre con su padrino Sonido Vagabundo Vamos